¡Suscríbete al canal! 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 más army que él, así que no le conviene para nada. Quizás con el doble o triple de tanques de aseo que tiene ahora mismo podía hacerlo, pero ahora mismo la verdad es que no. Blinkase afuera, damas y caballeros por parte del jugador clásico y de momento las torretas automáticas absorben a todos los celos con carga que había. Pero aún así los persecutores son simplemente demasiados. Y los marines, ojito con los marines, damas y caballeros. Ojito con los marines que están resistiendo bastante. Se entierran por aquí las winomies y... Y nada, gente. Y nada. Y absolutamente nada. Se viene por aquí damas y caballeros nada más, el jugador menos que el jugador Dream. Pero estaba... La verdad, sin muchas posibilidades, gente. No tenía cómo perseguir. Quizás le pudo haber doblado la mano un poquito a Classic en esa pequeña escaramuza, pero no tenía cómo seguir. No tenía los medios para seguir damas y caballeros. Lo que necesita así es una tercera base, gente. Porque llega todo este rato a dos bases y en contra de un proto a tres bases la cosa cambia bastante. Ahora, otra cosa que se podría necesitar es un prima de transposición por parte de Classic, gente. Un prima de transposición le vendría bastante bien para no quedarse en la situación que se acaba de quedar. Una situación cabe destacar bastante mala. Donde podría haber seguido presionando y podría haberse asegurado la partida. Recordemos que cada minuto que pasa es perjudicial para Classic porque pierde y pierde y pierde ventajas, gente. Por ejemplo, esto. Le caga un drop en la base principal. No hay nadie para defender en la principal. Va a transposicionar por aquí unos cuantos celos y unos cuantos persecutores. Pero perdió seis ondas, gente. Completamente de gratis. Hay un par de minas por acá, gente. ¿Qué quieren que les diga? Y van a conectar la mina. Pum, pum, pum. Con un tema. Uy, conectan en contra de los celos. Blink hacia adelante, pero no alcanza a llevarse ninguna media. Son seis trabajadores completamente... Bueno, casi de gratis que se lleva el jugador Dream. Y esa es ventaja que está recuperando al final del día. Ya está tomando la tercera. Una vez se satura esta tercera base y ya ni siquiera va a importar el daño que hizo Classic al inicio de la partida. Por lo tanto, Classic tiene que apurarse. Si quiere ganar la partida Classic, tiene que apurarse. O si no, el Terran... Es que el Terran también se va a recuperar relativamente rápido, gente. Porque es cosa de tirar unas cuantas mulas por acá. Ya va a tener un tercer control orbital. Significa tres mulas que va a poder tirar y eso es bastante, gente. Pierde por ahí un BCE. Pierde por aquí otro BCE, damos y cayeros. Otro BCE y otro BCE y otro BCE, gente. Cinco BCE, si yo va a CDT, damos y cayeros. Y como sale volando por los aires el BCE. Y bueno, se acumulan las fuerzas por aquí de parte del jugador Dream. Estamos hablando de muchísimos, muchísimos a... Evamets. Que se van a la parte superior del mapa. Y ojo, que le caen a la cuarta Classic Classic. No sé si tenga para defender estos niños. Es broma. Tiene para defender el Stake. Demasiado Marauder en este momento. Las win-win van a conectar en contra de los ceros con carga. Pum, 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 pum. Uy, cae una tormenta ciónica bastante interesante. Pero el split por parte de Dream es bastante, bastante bueno. Dream sale de ahí. Otra tormenta ciónica bastante sólida, gente. Dream de momento está haciendo el split. Y de hecho lo está haciendo bastante bien, gente. No está perdiendo prácticamente nada en contra de la tormenta ciónica. Está saliendo bastante sólido el split. Así que retrocede, mientras tanto el jugador Classic. Recordemos que ya tiene la tercera base y ya la está saturando. Poquito a poquito, damos y cabello. Esa ventaja que tenía Classic va a empezar a ser completamente insignificante. Ahora, Classic no pierde la cuarta base. Eso también es enorme. Si hubiese perdido la cuarta base, yo creo que ya no habría ningún tipo de ventaja, gente, para Classic. Pero bueno. Uy, 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 uy. El micro por ahí. Vamos y cabellos. Tiene Marauders por el frente. Recordemos que los Marauders, la verdad, las tormentas ciónicas no le hacen mucho a los Marauders, gente. Son bastante insensibles a las tormentas ciónicas los Marauders. Bueno, pero tienen cartucho de conclusión en estos momentos. Fuego por aquí a los inmortales. No pueden ni siquiera acercarse. Classic por los dos. Bueno, de hecho, por los cuantos. Sí, son dos, gente. Son todos liberators que están por aquí manteniendo a Classic a raya. Classic quiere mandarse de cabeza en contra de Dream. Tiene, ojito, que tiene por aquí un par de fantasmas también. Ah, no. Está mal la cosa. Tiene un par de fantasmas y todo. Y se lanza damas y caballeros de cabeza en contra de su rival. Gente blinca hacia adelante. Caen los persecutores igual. Caen tormentas ciónicas por todas partes. Damas y caballeros creo que no hay más. Sí, sí hay más tormentas ciónicas. ¿De dónde vinieron esa gente? Y mientras tanto las tropas terran están perder y perder y perder la vida. Simplemente no hay mucho más que hacer. Blinca se atrasa por parte del jugador. Classic cae por ahí lo que es un... Como cae el semarín. ¿Cómo se llama? Un arconte que estaba a punto ya de engendrarse, gente. O de generarse. O de fusionarse. Me imagino yo que está esperando una siguiente transposición en este momento el jugador Classic. De hecho, todavía no me puedo creer que todavía tiene para tirar otra tormenta ciónica, gente. Ahora, acaba de transposicionar unos pocos templarios. Unos pocos celos también acaba de transposicionar. Pero ojito con Dream que ya está en posición de pelearle nuevamente a Classic. No sé si todavía sigue haciendo efecto damas y caballeros el daño que recibió. Al inicio, pero la verdad es que Classic quizás se le escapa como entre los dos. Tiene muchísimo supply. Cabe destacar, gente. Dream le queda muy... No tiene tantos veces. Cabe destacarle a esta altura de la partida. Gente, 45 en contra de 75. Pero en cuanto a ejército se refiere, están muy muy cerrados de supply. Se enteran por aquí unas cuantas minas. Cae un EMP. Encima de la mayoría de los persecutores tienen que tirar Blinca hacia afuera. No hay escudo, guardián, damas y caballeros, perroles inmortales. No está la pasiva esa de los inmortales. Y mientras tanto, esta cuarta base con muchísimas ondas está completamente comprometida por parte de Classic. Ya le están llegando por aquí celos con carga que le caen al ejército principal, damas y caballeros. Más y más templario con más y más tormenta psiónica. Encima de todo el ejército lo pillaron increíblemente mal. Prácticamente sin espacio para poder huir las tropas a damas y caballeros del jugador a Terran. Le logran eliminar por ahí la primera transposición, pero tiene un pilón al ladito. Así que da un poquito lo mismo. Antes hay una transposición grande de celos. GG, dice Dream. Y es victoria para Classic con ese Ghost que se nos cae en la pantalla. Damos y caballeros. Pero es el mejor de tres, así que nos vamos a ir a la siguiente, pero de inmediato. Y nos vamos a la segunda partida de este mejor de tres entre Classic y Dream. Dream en la parte de abajo, jugando con Terran de color rojo. Bueno, tenemos a Dream, gente. Y en la parte superior del mapa tenemos a Classic jugando con él. Protossus de color azul ganando ya la primera partida de la serie, gente. La primera partida de la serie la verdad la ganó de una manera bastante interesante Classic, gente, con un pequeño rucho de DT, gente que hizo una cantidad de daño impresionante. Dream, la verdad, no, no. Perdió muchísimo. Perdió un tanque de acero y perdió a 13 trabajadores. Ese daño prácticamente recuperable. Se tomó su tiempo Classic y Dream la verdad es que tuvo varias, ¿cómo se dice? Oportunidades clave, gente. Y tuvo de hecho varios, no sé cómo decirlo, gente. Expectativas, quizás. De combat, gente. Tuvo varias expectativas de combat, damas y caballeros. El jugador Dream, pero al final del día Classic supo aprovechar bien la ventaja que tenía y oh my god, ¿qué es esto? Damas y caballeros se viene por aquí. Un proxy cuartel por parte del jugador Dream. ¡Classic! Lo logra encontrar y el proxy se le va completamente a la basura a Dream. Lamentable, lamentable lo que acaba de ocurrir, gente. Bueno, aprovecho acá el inicio de partida mientras se pelea la sonda con el BCE de recordarles que este día viernes el mismísimo Bion va a venir a jugar con nosotros, damas y caballeros, en la comunidad. Así que el día viernes, 22 horas, empieza el evento. Y atentos, gente. El viernes a las 22 horas se viene el Bion Challenge para que todos puedan jugar damas y caballeros. Bueno, los que alcancen al final del día. No vamos a estar cinco horas jugando. Los que alcancen damas y caballeros a jugar en contra de Bion este día viernes. Síganme en Trovo. El link va a estar en la descripción. Y con eso, damas y caballeros, van a poder saber exactamente cuándo vamos a estar en vivo. Recuerden que Trovo se avisa. Así que el horario de este viernes va a ser a las 3 de la tarde. Vamos a empezar con el torneo de la ruleta. Y después, cuando termine el torneo de la ruleta, a las 22 horas, hora chilena. La cual son las 8 de la noche en Perú. Vamos a empezar ya con el evento de Bion. Así es, el Bion Challenge este día viernes. Así que atentos, 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 atentos. Les voy a repetir una vez más el formato. Vamos a empezar con todos contra todos. Después viene un mejor de 7 entre... Y después, al último, vamos a tener un Bion Challenge en el cual Bion va a estar enfrentándose a la comunidad. Así como el formato Rey de la Colina. Entra uno, pelea contra Bion. Después viene otro, pelea contra Bion. Entra otro, pelea contra Bion. Y así sucesivamente, gente. Así sucesivamente. Así que eso es lo que vamos a hacer este día viernes. Así que no se lo pierdan que va a estar súper épico, gente. Atentos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo en estos momentos el jugador Dream por aquí, gente? Del otro lado del mapa. Vemos que tiene en estos momentos un control vital. Está sacando un cuartel. El Proxy no lo alcanzó. Ah, sí lo alcanzó a terminar. Wow. Y saca un Reaper increíblemente rápido, pero Classic ya estaba sacando un persecutor. Y dije, wow, ese Reaper increíblemente rápido, pero no, 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 no. Porque Classic ya lo está cazando con un persecutor, así que el Reaper no tiene mucho que hacer. La verdad es que lo escoteó muy rápido el Proxy. Así que, bueno, ese es el gran problema. Si el Proxy no hubiera sido escoteado, ahora mismo probablemente estaría como con 4 sondas muertas del jugador Classic. Pero como se lo escotearon muy bien, no tiene nada que hacer. Ojo, aquí es prácticamente imposible que una adepta mate a un Reaper. Sí, es prácticamente imposible que una adepta mate a un Reaper porque se requieren 3 hits. Se requieren 3 hits y cuando llega a darle el tercer hit al Reaper, el Reaper ya regeneró lo suficiente para que se necesiten otros 2 hits. Entonces es casi imposible, gente, que una adepta logre matar a un Reaper huyendo, gente. Obviamente un Reaper pegándose contra el adepta va a perder siempre. Pero si la adepta persigue al Reaper es imposible, gente. Que logre matarlo. Ahora, ¿se vienen fénixes por parte de Classic? Ojo que la partida anterior hizo un... Los de Telos logró colar porque hizo una especie de fake. No sé si se acuerdan. Empezó a mostrar muchas adeptas, gente. Muchas más adeptas de lo normal en contra de Dream. Y todos pensábamos que se venían las clásicas adeptas con Gladia. Pero no, eran de Telos que se venían, damas y caballeros. Por lo tanto, logró engañar a Dream de manera tal que quizás lo forzó a sacar algún tipo de defensa extra en contra de adeptas. Como por ejemplo, tanques de aseo que son bastante buenos en eliminar la adeptas, en verlas venir. Y la adeptas no son particularmente buenas para matar tanques de asedio. Y se olvidó de la detección. Quizás tiró más mulas de las que debería haber tenido. Y lamentablemente terminó perdiendo una cantidad enorme de trabajadores Dream. Ahora, lo que está sacando Classic en este momento son los fénixes. Y fénixes en contra de Terran sí se han visto, gente. Definitivamente sí se ha visto. Creo que hemos visto a Trap incluso sacar fénixes en contra de Terran. Lo cual son bastante molestos. Y los cuales hacen daño extra también a unidades de armadura ligera. Y la verdad es que da un poquito lo mismo la cantidad de hits que logren que necesiten para poder matar un BC porque igual lo van a matar bastante, bastante rápido. Y pegan rápido también. Por lo tanto, si son dos, si son tres hits da un poquito lo mismo, gente. Igual van a ser bastante molestos en la línea de minerales de Dream. Ahora, ¿qué puede hacer Dream al respecto? Bueno, hay una táctica milenaria bastante buena que es colocar aquí, gente, ahí una Widomain. Ahí. De manera tal que la Widomain, gente, que está detrás de la refinería no se ve. No se ve. Y es que simplemente no se ve la Widomain que está detrás de la refinería. Por lo tanto, no se ve hasta que casi te conecta la Widomain. Por lo tanto, muy, 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 muy difícil. Muy, muy difícil contrarrestar esa Widomain. Pero lo que sí sabemos de Classic, no más, si cabrón, es que está jugando de una manera increíblemente agresiva. Por lo tanto, Classic se ve forzado a mostrar por ahí los Fenixes muy, 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 muy rápido. A ver cuánta energía tiene esto. Esto básicamente significa un BC menos que va a matar. Pero claro, ¿cuántos BCs puede matar? Por acá puede matar dos. Por acá puede matar otros dos. Y por acá puede matar otros dos BCs, gente. Serían seis BCs. Siete, si es que logra tener por acá los 50 de... energía. Incluso Marines también vale completamente la pena aniquilar, gente. Miren, miren lo rápido que se mueren los Marines, gente. Miren lo rápido que se mueren los Marines. Es que llega a ser impresionante, gente. Llega, levanta Marines y los aniquila, gente. Uy, ese no alcanzó a aniquilarlo. Vamos a caer un poquito de Miss Micro por ahí por parte del jugador Classic tratando de aniquilar los dos armies al mismo tiempo mientras Dream simplemente se mueve hacia adelante con su ejército de Marauders y Marines y con los Marauders cambia muchísimo la cosa, gente. Se demoran bastante más en matar los Marauders, los Fenixes. Pero igual puede, nada. De todas maneras, igual puede. Ante momento no ha hecho nada de daño económico y se manda con un... No sé si esto es un Olin o un semi-Olin por parte del jugador Dream. Va con unos cuantos BC probablemente para construir bunkers. Pero esto es... No, de hecho va con muchos, gente. LOL, va con todos los BC de la natural, gente. De hecho, va con todos los BC de la natural y parte de los BC de la principal. Este es un Olin de aquellos por parte del jugador Dream. No tengo la menor idea de cómo rayos se va a defender Classic de esto. Pero... Uy, se viene un disruptor. Pero está con bloqueo de suministro. No me lo puedo creer. Dios, bloqueo de suministro es un disruptor. Los forcefields, los forcefields, los forcefields. Necesita más forcefields de esos, damas y caballeros. Ojo que se distraen por aquí las fuerzas del jugador Dream. Antes de pasar a la base natural, levantan por aquí los Marauders, los... Los Fenixes, que eso es exactamente lo que tienen que hacer. Dejar a los Marauders fuera de combate para que no le maten el inmortal tan rápido. Pero la concava, gente, es demasiado potente. Es muy, muy potente la concava en estos momentos. Y sale a sobrecarga de batería de escudo por fin por parte de Classic. Pero le matan instantáneamente la batería de escudo. ¿Dónde está ese disruptor por parte de Classic? De momento no existe. Ya le están matando prácticamente todo. La tercera base está en la remiseria. Pierde nueve trabajadores en el proceso el jugador Classic. Y no hay blink, gente. O sea, perdón, el jugador Dream. Claramente no hay blink. Vieron otros dos persecutores por acá, pero ojo que la cosa se complica bastante y acá se viene damas y caballeros. Aquí se viene la nueva purificadora a ver si es que logra conectar. Uy, no logra conectar. De hecho, conecta en contra la batería de escudo. Pero ahí no va purificadora, gente. Lo que significa problemas damas y caballeros para el jugador Dream. Diez trabajadores menos ya que se han muerto por aquí en este all-in. No hay nada para curar a estos terres. No hay absolutamente nada para curarlo. Hay batería de escudo. No hay sobrecarga todavía damas y caballeros. Todavía le falta un poquito a focus inmediatamente a lo que es el disruptor. Se viene un coloso de camino. Eso era lo que tenía que haber sacado desde un principio. Un coloso tenía que haber sacado desde un principio, gente. Pero ya con todas estas unidades terran tan tocadas damas y caballeros como están. Pero se viene un coloso y un coloso es bastante, bastante daño. A ver si es que logran matarle a la natural, gente. Igual tiene un par de de marauders. Pero no, acá llega gente. Uy, aquí llega el coloso y con el coloso ya se ha repudido todo. No hay nada que pueda hacer en estos momentos el jugador Dream. A ver que se tire de cabeza encima del coloso como lo está haciendo en estos momentos. Uy, ojito con la nueva purificadora que también se tira de cabeza en contra del disruptor. Muy bueno el micro por parte de Dream. Pero tuvo que apretar Steam para eso damas y caballeros. Mientras tanto, todas las fuerzas frotas le estaban pegando así que lo va a perder prácticamente todo. Ese coloso al final del día sirvió bastante como un escudo de carne. Pero no mucho más que eso damas y caballeros. Por aquí los ceros te intentan perseguir. No hay carga pero el celos y viene recién la termo lanza. Gente, y por aquí estas escaramuzas están siendo bastante locas. Pero oh, la sonda gente. Counter directo del marauder. Y se le muere prácticamente todo a Dream, gente. Podríamos mover el Gigi en cualquier segundo en estos momentos. Classic está a tres bases. Dream está recién intentando saturar la natural. Está mal la cosa para Dream en estos momentos. ¿Cuántos trabajadores perdió Classic? Tres y trece perdió Dream. Tenemos por aquí lo que es ya otro coloso por parte del jugador Classic. Otro coloso cabe destacar y Gigi dice Classic. Saludón, Gigi dice Dream. Y es victoria para Classic 2 a 0. Así que con eso nos despedimos damas y caballeros de este video. Muchas gracias por ver. Recuerden que el viernes va a estar Bion aquí, 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 aquí damas y caballeros en el stream jugando en contra de ustedes. Así que no se lo pierdan y nos vemos gente. Hasta la próxima. Bye, bye.